¡Ay wey! Pero él pensó, oh, ¿cómo podría crear un concepto original y que nadie más haya abordado en el espocón? Ya sé, construiré mi propio módulo lunar con juegos de azar y mujerzuelas, bueno mejor le quito los mujerzuelas y les pongo sangre y satanismo, sí, así que creo Yu-Gi-Oh con la premisa de Yu-Gi-Oh un pequeño niño de secundaria que al lograr armar un rompecabezas milenario se ve poseído por el espíritu de un faraón que tiene la extraña y sádica necesidad de torturar por medio de juegos de azar que tienen conclusiones algo feas para el oponente, sí, el juego de cartas no fue introducido sino hasta mucho tiempo después, como no sé, cuatro volúmenes después o algo así, de alguna manera Kaskita Kashi dio en el clavo, el juego de cartas volvió a este manga increíblemente popular tanto que Toei Animation se vio interesada en crear una adaptación de anime, la llamada en América Season Zero y es llamada así ya que Four Kids quien licenció la serie para América y el resto del mundo no se vio interesada en esta temporada sino de la siguiente Yu-Gi-Oh! Duel Monsters La llamada Season Zero se caracteriza por tener algunas cosas distintivas del estudio Toei Animation, de hecho abarca una pequeña parte del inicio de la historia, más tarde en película se abordó una parte más avanzada de la historia donde ya existía el juego de monstruos sin embargo el interés de Four Kids por Duel Monsters venía más a raíz de que se estaba pensando traer el proyecto multimedia tal cual, el juego de cartas, videojuegos y por supuesto la serie de anime, pues estaba pretendiendo promocionar las cartas por medio de la serie pero vámonos un poquito hacia Japón, allá antes del juego de cartas que conocemos aquí en América hubo otro juego hecho por Bandai este juego tenía las reglas básicamente como en el anime y era un poco difícil de jugar y estaba roto y fue un fracaso así el estilo de Dragon Ball y Dragon Ball Z, Duel Monsters representa la parte donde todo es acción, aventura y cosas espectaculares cuando comenzó esta adaptación por parte del estudio Galop de Yu-Gi-Oh! Duel Monsters Konami se creó también un segundo juego de cartas que fue traído a América y el resto del mundo por Upper Deck entonces así estamos en el entendido que el juego de cartas fue después de que gran parte de la historia del manga fue creada cuando de hecho ya se estaba adaptando a anime y como saben generalmente se lleva un poco la ventaja esta es la razón del porqué podría parecer como el que al principio de la serie las reglas del juego dentro de la misma son un caos pero más bien se debe a que no se estaba teniendo en cuenta un juego físico real con reglas establecidas de manera competitiva sin embargo cuando 4Kids hizo la adaptación internacional el juego de cartas sí que existía y como ya dije era un proyecto en conjunto el juego de cada parte integral pues la serie era más bien un comercial de media hora en cada capítulo así que 4Kids se vio forzado a meter edición y censura donde algunas cartas cambiaron de formato cartas por trampas, trampas por magias y cosas así para tener que ajustarlo al juego real y que no quedara tan incoherente cosa que en Japón no pasaba puesto que la adaptación de anime estaba tratando sin trasladar lo que ya se había visto en el manga y si el formato de una carta o no sé alguna regla era contradecida en el juego físico no había ningún problema pues la gente estaba bien entendido que una cosa era íntegra a otra la gente suele tener la idea de que durante Yu-Gi-Oh! Duel Monsters lo que importaba más eran los personajes y la historia y durante el resto, o sea las secuelas de GX para arriba, lo principal es vender las cartas y esto no es del todo cierto aunque tampoco es del todo falso cierto es que la parte del anime que está basada en el manga de Kaskita Kakashi sí se enfoca mucho pero mucho mucho más en los personajes y la historia solamente hay que ver la saga final, o sea Memorias del Faraón donde prácticamente no hay duelos, que sí, la historia de Yu-Gi-Oh! 5Ds, de GX son solamente un mal pretexto y parecería que el único interés real es el de vender las cartas y esto también pasa durante la etapa Duel Monsters en todo el material que el estudio de animación agregó ajeno al manga o sea el famosísimo relleno, y sí, que tiene por lo menos 3 sagas y uno que otro arco que fácilmente podrían ser considerados relleno teniendo esto en cuenta, no es nada raro que muchas cosas y resoluciones de duelos puedan ser vistas como un se lo sacó de la manga o esta jugada es imposible en el juego de cartas real puesto que fueron planeadas dentro del contexto de una serie, pues tal vez de peleas o de deportes fueron pensadas dentro de otro contexto, Katsuki Takahashi estaba siendo un shonen de peleas fusionado con un espocón él no tenía planeados las complicadas reglas de un juego físico de hecho cuando te lo pones a pesar bajo esa óptica, efectos y cosas que suceden como el asunto de los dioses egipcios o exodia tienen mucho más sentido en conclusión, este fue un video rápido ya, después consideraré la idea de hacer un revisando a Yu-Gi-Oh aunque me tarde mil años, pues son mucho, mucho, mucho material que revisar como 5 series y las películas... en conclusión, si vas a hablar de algo, primero investiga y documenta digo, por lo menos el monte de mi abuelo no tiene naipes patéticos, Kaiba pero lo que sí tiene... es al invencible Exodia ¡Ah! ¡Imposible! Música